Que sí, que nos estamos pasando mal, pero que nuestros hijos creen en el dinámico que todos tenemos. Tenemos que decirlo. Fíjate que el ministerio gusta mucho el ministerio, lo vamos a ganar. O que tiene algo también de, no sé, como me falta de respeto, ganaremos mejor a los españoles. Eso no lo voy a decir. Pero sabes lo que es cierto, que vamos a ganar. Ya, ya no sé, ya no sé, ya no sé. A través del niño, que vamos a ganar en ganas de ganar. Eso es muy importante, en ganas de ganar. Que vamos a ganar en propuesto, que vamos a ganar en ideas, en capacidad de guiado, de construir, que eso hace mucha falta, de construir con todos, porque nosotros ganaremos todos juntos en capacidad de guiado. Vamos a ganar en transparencia, en rigor. Vamos a ganar en progresión. Y ganarán en esos compañeros y compañeras, los demás de la vida de la vida. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!